Bueno, Bata Caso en la Champions League. ¿Por qué? Cuartos de final, de sí, un resultado. Manchester City, Bayern Múnich. Manchester 3, Bayern Múnich 0. Se juega en la final. ¿Por qué Bata Caso? Y para mí, que le gane 3 a 0 al Bayern Múnich, el Manchester City, si bien tiene un muy buen equipo, Guardiola. Yo no esperaba. Al Benfica, finalmente, el Inter como visitante le ganó 2 a 0 al Benfica. Jugó de titular la Últaro Martínez. Y también fue un partido como bastante entretenido el Champions, pero no tan abierto como fue el del Manchester City con el de... Gabriela Zabattini nos vuelve a dar una linda noticia porque va a volver a estar en Roland Garros con Gisela Dulco. Fue invitada nuevamente después de que el año pasado llegaron a la final y no pudieron ganarla. La invitaron nuevamente a participar de este torneo de leyendas. Así que lo anunció en las redes sociales. Ahí tenemos el posteo, la verdad que sí, está muy, pero muy linda. Está igual la parte. Y mejor, no sé si digo, como igual o mejor. Insulta más ahora, me parece que... Sí, está como con la cara muy relajada, ¿viste? Y van a volver, recordemos que ellas fueron finalistas el año pasado, como te decía, de esta final de Roland. Que le ganaron las Tanas, ¿te acordás? Le ganaron las Tanas, sí. Así que se la ve impecable, con muchas ganas de participar. Así que eso lo ha comunicado en las redes sociales, donde avisó que van a ser, ya te digo, cuándo se va a jugar este torneo. Bueno, del 6 al 11 de junio del 2023, es cuando escribió Gaby que se va a jugar. Ah, bueno. Para cerrar, otra linda noticia de Tinis tiene que ver con Echeverry, con Tomás Echeverry, que llegó a la final del Máster de Houston. Lamentablemente, perdió a final 7-6 y 7-6 con el Francesc Tiafue. Pero lo divertido es que él, cuando gana su primer punto ATP, postea en una foto, que ahí vamos a ver, como una cartulina, donde pone cuántos puntos tenía él y cuántos puntos tenía Jokovic. Esto fue en el 2016 cuando gana el primer punto. Bueno, ahora volvió a postear la misma cartulina, pero claramente le faltan muchos menos puntos para llegar a Jokovic. Y entonces, como que ponen sus redes sociales, estamos como más cerca de lograr el objetivo. Claro que sí. Bueno, después de haber llegado a esta final del ATP de Houston, llega a ser el número 4, tenista número 4 de la Argentina. Sí, esto es lo último que posteó. A mí me mata. Y está 59 en el ranking ATP y el tenista número 4 de nuestro país. Así que felicitaciones para él y muy interesante, ¿no? Muy original lo que es. La verdad, muy piola. Excelente. ¿Tenés más? No. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Con mala mía. Con Ciel Laguna, tú. No, no, sí. Con Ciel Laguna. No, 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 no. Señor, ¿qué les pueden creer? Vamos a Chacomus. ¿No tiene la Laguna de Chacomus? Me dio muy gracia lo del obelisco. No, 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 no. Se lo quedó tirada como un flipper. No, 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 ahora entendí. ¿Ustedes entienden por qué un árbitro puede expulsar a un jugador por ir a ver el VAR? Miremos esta imagen porque el uruguayo Cáceres fue expulsado por el árbitro simplemente... Porque no está bien que se hace entre los cuadros porque los condiciona. Ah, bueno, pero mirá, pobre chico. Se sacó solamente a chusmear un poquito el VAR como estaba y estaba molestado, entonces le saca la segunda amarilla y lo... No, no, no. No le va a chamullar. No, no le va a... No, va afuera, listo. Perfecto. Un toqueteo. Eso es lo que tenía que haber hecho en el hoy que no lo hizo. Esto pasó en la MLS. Sí, porque no fue solamente a mirar, sino que le dejó con el espalde y le dijo, viste que no, te digo que es como yo. No, tampoco es para tanto. No sacan amarilla por cada cosa. Ya tenía una amarilla antes. Bueno, pero por eso no le vas a expulsar, hay cosas que después se pueden considerar. Ahí está. No estoy de acuerdo con esta expulsión, pobre Cáceres, pero bueno. Ah, mirá, no sé. ¿No está permitido que un jugador se acerque? No, no se puede acercar. No, no. No puede pasar la línea de cal. Entonces, claro. No puede pasar la línea de cal. No solamente la pasó, sino que se fue ahí al VAR. Sí, le tocó el hombrito. Y le tocó. Y le ponen a decir, che, podrá penal. Bueno, esto pasa en la MLS, si llega a pasar acá todavía estamos hablando, ¿no? Pero bueno. Ajá. Ajá. Y sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Señor.